El triunfo de Morena en México ha movido mercados financieros nacionales e internacionales y muchos entran en alerta ante los cambios que se viven en México y sobre todo, cambios que benefician al pueblo mexicano. Los mercados financieros ponen los ojos en México ante el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y la eventual mayoría que tendrá Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, lo cual provocó un movimiento en el peso frente al dólar y de las bolsas de valores en México. Si bien las encuestas y los mercados veían un triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que impactó a los mercados es la posibilidad de que se den cambios a la Constitución, ya que en la Cámara de Diputados contarán con mayoría calificada y en el Senado mayoría simple a partir del mes de septiembre. Esto pone en aprietos a los grandes inversionistas que tienen negocios turbios con los jueces y magistrados mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo hincapié sobre la economía mexicana con el triunfo de Morena y dijo que estemos tranquilos, ya que la economía está estable y los movimientos del peso frente al dólar se van a ajustar en los próximos días. Además mencionó que los que sí deben estar preocupados son aquellos inversionistas que vienen a México a saquear, a robar y sobre todo, a hacer pactos y negocios turbios con las grandes élites, jueces y magistrados de México, ya que ellos son los más afectados por el Plan C que iniciará con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum. Asimismo, así como el presidente lo ha mencionado en repetidas ocasiones, los rateros de cuello blanco andan nerviosos y metiendo miedo a los inversionistas que están trabajando honestamente en México. A través de la conferencia de prensa, el presidente de México dio a conocer que la economía mexicana está en su mejor momento y alertó al pueblo mexicano que no se deje engañar por los medios informativos que manipulan la información para hacerles creer que estamos en números rojos. La reportera que hizo la pregunta en la conferencia de prensa estaba muy segura que el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum hizo que los mercados reaccionaran de forma negativa, pero el presidente de México le hizo ver que no es así, que existen otros factores del por qué los mercados se mueven. Veamos este diálogo que se da entre el presidente de México y esta reportera que quería culpar al presidente por la depreciación del peso frente al dólar. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yusbel Carolina, de Código Libre. Señor presidente, parece que el legislativo de Morena está un poco descoordinado porque aparentemente se precipita decir que va con el plan C, incluida la reforma judicial, y eso alteró los mercados y subió algo el peso. ¿Qué llamada hace usted al respecto? Mire, es algo normal, debemos los mexicanos celebrar que la economía de nuestro país está muy sólida, tenemos una economía fuerte, hace dos, tres días se dieron a conocer datos sobre remesas y hubo un incremento del 8 por ciento. Este año vamos a recibir alrededor de 65 mil millones de dólares de remesas, lo cual le agradecemos mucho, 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 mucho a nuestros paisanos migrantes que envían todo este apoyo a sus familiares en México. Pero también ayer se dio a conocer que se redujo la pobreza en lo que tiene que ver con ingresos de trabajadores. Ya se sabe que México es, creo que, el segundo país con menos desempleo en el mundo desde los países en donde más se ha incrementado el salario. El mes pasado hubo récord en exportaciones de México a Estados Unidos. somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Entonces, es natural, normal, que se den estos vaivenes en cuanto a la apreciación o depreciación de nuestra moneda, de todas formas. Ayer siguió siendo el peso durante los últimos tiempos la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. O sea, porque llegó en la pandemia a 25 pesos y ayer ni siquiera llegó a 18. Estamos hablando de 7 pesos menos. Claro, que ya nos estábamos acostumbrando a 16.60. Dice, bueno, ¿qué pasa? Pues es lo que tiene que ver con los mercados, pero ni siquiera es algo general. es porque hubieron elecciones. Si ustedes hacen una revisión al día siguiente de que nosotros triunfamos en el 18 se subió el dólar. yo creo que yo creo que entonces fue cuando dijo el experto de Chumel que había que comprar dolaritos y metió un lío a mucha gente que le hicieron caso. Pero sí hubo ese movimiento. movimiento. Es más, el lunes este igual subió el dólar con relación al peso y todavía no se sabía bien lo de la mayoría calificada. Ah, porque quiero aclararles que de todas las reformas que estamos proponiendo la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de de una minoría de los de arriba. Ya lo he dicho aquí y ellos lo saben muy bien, es hasta vergonzoso, pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates empleados. Por eso el Poder Judicial en vez de impartir justicia para el pueblo de hacer valer el Estado de Derecho se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No lo olviden eso, porque si no nos vamos a quedar en el tiempo en que nos engañaban de que el ratero era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones, traficantes de influencia, políticos corruptos ni siquiera perdían su respetabilidad. en algunos casos y eso no les funcionó porque la mayor riqueza heredada de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo, pero se quiso corromper, siempre se ha querido corromper a todo el pueblo y no ha podido porque somos herederos de grandes civilizaciones en donde no había codicia y esos valores, esas reservas de valores se han mantenido, han resistido la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, pero ¿cómo han intentado? Bueno, desde que nos invadieron ¿por qué nos invaden? ¿qué era lo que los volvía locos a los invasores? El oro, o sea, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro y no olvidemos aunque se esté repitiendo lo que les dijo Hidalgo cuando lo estaban juzgando, a ustedes oligarcas lo único que les interesa es el dinero, su Dios es el dinero, no pero no era así el México prehispánico y nos trasladaron esos valores de honestidad, de fraternidad, de vocación por el trabajo y eso es lo que protege a México eso es lo que nos da mucha fuerza entonces no pudieron con el dicho de que quien no tranza no avanza no pudieron manteniendo silencio acerca del principal problema de México sobre todo en los últimos tiempos en el periodo neoliberal el problema de la corrupción nadie hablaba de eso cuando se dedicaron a saquear a México entonces todavía eso existe y el pueblo quiere cambios está demostrado quiere que se vaya purificando la vida pública eso fue lo que se manifestó del domingo y se alarman los que se sentían dueños de México como se va a reformar el poder judicial y mis jueces y mis magistrados y mis ministros ¿y ahora quién me va a ayudar en mis tranzas? No estoy generalizando porque hay muchos jueces muchos magistrados muchos ministros no muchos pero sí hay gente íntegra honesta ahora ¿a qué le tienen miedo? ¿a que el pueblo elija a los jueces? ¿a que el pueblo elija a los magistrados el que el pueblo elija a los ministros? ¿el que nada debe nada teme que no nos conviene a todos los mexicanos que tengamos un poder judicial íntegro con jueces magistrados ministros incorruptibles que estén al servicio del pueblo y no de particulares que no queremos que se establezca un auténtico estado de derecho y no un estado de chueco bueno esto le conviene hasta los de arriba hasta estos que supuestamente están nerviosos nada más que son muy conservadores muy cuadrados nos conviene a todos porque el país está progresando entre otras cosas porque no se permite la corrupción y si hay que reformar el poder judicial vamos a hacerlo y de manera ordenada sin autoritarismo que se convoque a todos hablar sobre el tema ya desde ahora de hecho el sindicato y que el sindicato quiere participar en esto si yo celebro preocupados y quieren estar en yo celebro esa actitud del sindicato del poder judicial me gustó mucho la declaración porque dicen estamos de acuerdo en que se reforme el poder judicial y queremos ser tomados en cuenta queremos que se garantice que no se nos van a afectar nuestros derechos laborales pues claro que no se les van a afectar sus derechos laborales pero si ellos participan pues se van a dar cuenta de cuál es el propósito de la reforma explicaba yo que Cedillo lo que hizo fue desconoció al poder judicial en particular a la Suprema Corte o sea los quitó a todos y les dio su compensación y él puso y no no resuelve nada acuérdense que Cedillo fue el que le entregó y ahora lo puedo decir a los dirigentes del PAN al señor que no tengo nada contra él no es nada personal pero es un importante personaje público Diego Fernández de Ceballos ese grupo recibió la procuraduría general de la república con Cedillo Lozano Gracia fue el procurador y era ese grupo fue una concesión pero pues no se avanzó creo que en ese tiempo fue lo de la señora que le llamaban la paca porque pasa que si no ya eso ya si sería bueno que se refrescara todo eso para los jóvenes que no ya cuando pasó no se movieron los mercados cuando cambió el poder de judicio no se no se acuerdan pero luego nosotros quisimos después del sometimiento al ejecutivo vergonzoso del poder judicial de los ministros de la corte cuando imponen las llamadas reformas estructurales la reforma energética la constitución establece que se puede solicitar una consulta ciudadana en estos casos con un número determinado de firmas me acuerdo que reunimos porque estábamos en contra de la privatización del petróleo reunimos como tres millones de firmas ya estaban de acuerdo el ejecutivo y el poder judicial de que nos iban a batear es más para que no se pensara que éramos ingenuos yo antes lo escribí les mandé una carta a los ministros de entonces por ahí debe estar porque ya se habían puesto de acuerdo entonces resuelven que no pueden consultar no pueden autorizar la consulta porque las consultas sólo aplican si no afectan los ingresos del gobierno algo así una coartada de ese tipo y rechazan bueno yo traía esa preocupación que hacemos con el poder judicial no voy a hacerlo decidí yo vamos a que se reformen ellos mismos y aunque es piramidal porque son jueces magistrados y ministros pues pensé como la ley lo permite y el presidente puede enviar ternas para la sustitución de ministros que se van jubilando me tocaban creo que tres o cuatro les voy a cuidar bien y con uno dos más ya de los once podemos tener seis ministros rectos íntegros y que a partir de eso se inicie ellos mismos una reforma hacia abajo pues fracasé porque los que propuse de cuatro que salieron dos este se fueron con el bloque conservador a seguir sirviendo la mafia del poder entonces ya hemos visto tenemos muchísimos elementos vamos a decir hace falta la reforma vemos como los jueces que dan libertad a delincuentes y ordenan que se les libere en un plazo no mayor de 24 horas y llega el aviso al reclusorio el sábado en la madrugada estamos hablando de personajes temibles ya no da tiempo aunque hay por eso una especie de guardia permanente para ver si llega un oficio de esos que se busque rápido si no hay otra orden de aprehensión por otras razones por otras causas por otros delitos pues ya no da tiempo pero no queda ahí resulta que un ministro o dos nulifican una ley aprobada en el congreso es decir aprobada por la mayoría de los diputados y por la mayoría de los senadores y el bloque conservador que declaró hace dos años que no iban aprobar nada de nosotros como si nosotros estuviésemos promoviendo leyes en favor como lo hacían ellos de maleantes de corruptos porque todas las propuestas que hemos hecho de reforma de leyes y de nuevas leyes es para apoyar al pueblo como la eléctrica y otras un ministro dos cancelan la ley aprobada por un poder autónomo independiente y democrático claro porque fue electo bueno entonces ante eso ¿qué se hace? pues vamos a que el pueblo sea el que decida que elija no quiere decir que ya con eso se resuelve mágicamente el problema porque es complejo fueron 36 años de política de pillaje en donde hasta las mismas universidades lo que se enseñó fue únicamente lo relacionado con el materialismo con el egoísmo y con esta idea de que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole yo les he platicado todas las leyes reglamentos para nombrar en un cargo a un abogado se pide revisen cinco o diez años de experiencia cada vez que podemos quitamos eso imagínense un abogado con cinco o diez años de experiencia ya perdió si no es un hombre de principios que los hay una mujer de principios no pues ya perdió todo su interés por impartir justicia y si no se pone ese requisito pues puede estar saliendo de la escuela ilusionado de que va a impartir justicia un joven una joven abogada un joven abogado y este refresca las instituciones de impartición de justicia con su actuación porque este no está todavía echado a perder por eso aunque no es fácil si va a ayudar el que el pueblo elija y esto no significa que no puedan ser electos muchos de los que están no es decir tú eres juez tú eres magistrado tú eres ministro tú no puedes participar no 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 que participe y que se busque un mecanismo nosotros estamos haciendo una propuesta para que el poder judicial presente sus candidatos mujeres y hombres el poder legislativo y el poder ejecutivo pero se puede abrir para que las escuelas de derecho los colegios de abogados presenten y que bueno van a ser muchos para elegir ministros pues sí pero si salen 50 se escoge la gente vota quiero y el que saque más y se busca que sean hombres y mujeres y desde luego requisitos tienen que ser abogados y es un ejercicio de reforma que podría ayudarnos mucho a limpiar la corrupción en el poder judicial sí 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 porque ya debería de empezar este hablarse y que no estén pensando primero un consejo a los promotores de el nerviosismo porque no es mano invisible del mercado presidente y este que este le piensen porque es conveniente para el país que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y porque México es un país que mantiene invariable su respeto a la constitución a las leyes no hay expropiaciones no se actúa de manera autoritaria acaban de haber elecciones las más limpias y libres en la historia y que todas estas reformas son en beneficio de nuestro país y de todos los mexicanos incluidos ellos lo que pasa que son muy elementales es increíble piensan que porque están leyendo columnas de financieros de periodistas más que nada no de financieros este ya con eso les voy a contar algo cuando estaba la transición hace seis años ya habían negociado con el equipo del presidente Trump estaba el presidente Peña su equipo o los equipos ya habían negociado un capítulo del tratado en donde se comprometía el petróleo de México y nosotros estábamos ya en la presidencia electa como observadores pero a nosotros nos iba a tocar la aprobación en el Senado y teníamos mayoría bueno se tiene la mayoría no como ahora que casi se va a tener la mayoría calificada que eso también es otra cosa que los tiene preocupados como como si se fuese utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias para robar para saquear como lo hicieron ellos bueno el caso es yo vi un capítulo como de 50 60 80 páginas en donde se entregaba el petróleo de manera diplomática nuestro petróleo y cuando me informaron dije no no esto no y se rompieron las negociaciones como pensaban que me iban a convencer pues se quedó todo en silencio y que bueno que hubo prudencia pasa una semana y desesperado y la amenaza el chantaje va a haber fuga de capital va a haber devaluación viene viene una crisis tremenda si se sabe que están rotas las pláticas para el tratado dicho en lo alto y me buscaban y me buscaban para eso hasta los más cercanos a nosotros porque ya se habían acostumbrado a eso cuidadito no te metas porque si no hay crisis bueno y donde queda la justicia y donde queda la honestidad y donde queda la libertad y el estado de derecho y la soberanía donde queda eso ¿qué pasó? nadie quería informarle al presidente Trump que estaban rotas las relaciones o sea que no había ya negociación sobre el tratado hasta que el representante por cierto un agente muy inteligente del grupo los negociadores de Estados Unidos que siempre ha sido un buen político profesional en la construcción creación elaboración de acuerdos y de tratados porque nosotros teníamos también a un buen internacionalista especialista en cuestiones comerciales Jesús Seade que es nuestro embajador en China ahora y ya se conocían los dos porque habían participado en otras negociaciones eso nos ayudó también mucho pero bueno este señor fue el que le informó al presidente Trump dijo pues está así no avanzamos están rotas las relaciones yo tenía más presiones de el gobierno anterior de los altos servidores públicos que de Estados Unidos porque no había más que ruptura pero acá era presión y precio y dice el presidente de ese entonces Trump y que quiere AMLO ya le llevaba esto era así una tarjeta está bien está bien está bien y ustedes ven el capítulo del tratado y es esa tarjeta son dos párrafos y las 60 cuartillas para afuera que ya habían negociado y qué problema tuvimos nosotros pero también qué problemas tuvieron en Estados Unidos nada nada porque muchas veces es por cuestiones ideológicas ideológicas y estos asuntos la política tiene más que ver con el juicio práctico entonces explico esto para que nadie esté pensando que las reformas al Poder Judicial van a perjudicar no al contrario es para que se imparte justicia en México para seguir combatiendo la corrupción para que el país no sea un país de unos cuantos que hay una auténtica democracia y no es ninguna imposición quien va a decidir el pueblo y que no me vengan con el cuento de que el pueblo no sabe de esto ¿cómo no? el pueblo es sabio sabe muy bien además ¿cómo se prepara una consulta o una elección de jueces de magistrados pues primero se lanza una convocatoria se definen las reglas que todos participen todos claro tiene que haber reglas básicas esto que hablamos pues tiene que ser un abogado una abogada no hace falta maestría ni doctorado no 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 licenciatura porque hasta ahí claro que si tienen maestría y tienen doctorado pues mejor para el requisito pero licenciatura no poner candados si acaso sería resolver lo del número porque puede ser que sean muchos pero eso también se podría resolver hasta con un proceso de insaculación o sea se pueden inscribir 500 para ser ministros si y en un proceso de insaculación tal en que se yo 100 y se cuida de que 50 hombres 50 mujeres pero todos tienen derecho inscribirse y ya cuando se defina pues ya se hacen las boletas las sábanas están todos los nombres y ah pero antes un mes dos meses tres meses hasta aquí prestamos la mañanera que vengan soy este abogada me formé en esta escuela soy de este pueblo estoy trabajando de juez este y no tengo nada de que avergonzarme porque he actuado con rectitud y estos son mis casos que he resuelto y los he resuelto por esto y ya la gente va a decir sí pero no dijiste esto no dijiste esto no dijiste esto todos al escrutinio público y otros estudié derecho en la UNAM estudié derecho en la libre derecho estudié en la universidad de Nuevo León estudié en la universidad Juárez autónoma de Tabasco estudié en la universidad todas las o llevo ya tanto tiempo trabajando en la universidad y se logra un acuerdo con los canales del sistema de comunicación del estado los públicos que estén creo que hasta la Suprema Corte tiene un canal bueno la Corte y el Poder Judicial tiene eso sí ahí y este y se integran una campaña quienes son y se da un tiempo y ya luego se vota ya se decide cuando se da el cambio ya porque pues tiene que haber un proceso de transición pero hay que hacerlo también que no se olvide que durante mucho tiempo se elegía a los integrantes del Poder Judicial a los ministros de la Corte eran magistrados pero eran electos por eso cuando fallecía o renunciaba el presidente quien lo sustituía era el presidente de la Corte de un origen popular porque era electo cuando fallece el presidente Juárez el que llega en sustitución es el presidente de la Corte Sebastián Lerdo de Tejada pero había elecciones en la democracia original de Estados Unidos hay un libro que se llama lo recomiendo la democracia en América de Alex Toqueville se habla de cómo se fundó Estados Unidos y cómo fueron creando sus poderes a partir de la democracia todavía hay lugares en Estados Unidos en donde si se va a podar un árbol de un parque los vecinos se reúnen y tienen que consultar se vota y eso viene desde la fundación de Estados Unidos es que la justicia está por encima de los mercados es cuando es como cuando se tiene que optar entre derecho o justicia o cuando tienes que optar entre progreso o esclavitud presidente ya son cosas de definición más si la gente este quiere eso yo entiendo no que las cúpulas de manera irracional y diría convenenciera porque podría usar hasta otra palabra más fuerte pero no piensan en el país a veces se obnubilan una especie de ceguera y ahí los veo porque como aquí vienen a informarme de todo el país y es un buen mirador ahí los estoy viendo todo lo que hace porque no es espontáneo yo nada más le digo a la gente sobre todo a los de clase media no vayan a hacer caso a gente inexperta estos que como ya no los voy a mencionar pero los que recomendaron hay que comprar los dolaritos porque les va a ir mal o sea la economía de México está muy fuerte no porque se ocultan las cosas porque se van a ocultar si yo envié un paquete de iniciativas el día 5 de febrero aniversario de la constitución del 17 y ahí va esa iniciativa y además siempre estamos hablando de que hace falta hacer reformas a la constitución y que la actitud de los conservadores y de esos achichincles en el Congreso ha sido votar todo en contra pero lo mismo en la Corte es de dominio público hasta me querían censurar no se acuerdan cuando presenté todas las iniciativas a ver si mañana no mañana no porque es sábado pero el lunes vamos a recordar el discurso del 5 de febrero de ahí está explicado y no pasa nada la otra cuestión dice ah es que hay sobre representación hay que apegarse a lo que establece la constitución y ya quienes hicieron esa reforma ya ahora las desconocen es de veras el mundo al revés yo espero pues que esto se vaya resolviendo va muy bien vamos mucho mucho muy bien y donde hay problemas de que tengan algunas dudas existe la posibilidad de contar los votos voto por voto casilla por casilla me llena de satisfacción eso porque no le hace que lleve tiempo nada ¿hay algún otro país en el mundo que tenga la elección popular de los sí hay otros países donde se elige y donde no se elige por lo general los poderes judiciales son cooptados entonces sí va a ser algo extraordinario inédito bueno en elección directa pero nos va a ayudar mucho ¿cómo se elige a los presidentes municipales que son más que los jueces ¿cómo se elige a los diputados federales? ¿cómo se elige a los senadores? ¿cómo se elige a los gobernadores? ¿cómo el pueblo elige al presidente en este caso a la presidenta? ¿por qué no va a elegir? ¿por qué no se va a elegir? con un buen método a jueces a magistrados al ministro ¿cuál es la razón? ¿por qué tiene que ser una cosa cupular y este estamos hablando de una reforma porque al final esto es lo que este les preocupa a los traficantes de influencia porque hay otras pero yo cuando empecé a ver de que nerviosismo en los mercados no ya sé ya sé es que tienen a algunos ministros como llaveritos de veras es vergonzoso no 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 pues ¿qué le van a deber al pueblo? no le deben al señor al patrón no 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 si queremos consolidar la democracia en México es el pueblo el que decide y esto es para bien de todos lo que pasa que se mal acostumbraron y pues no quieren los cambios por eso son conservadores porque quieren conservar quieren mantener el estatus quo pero el país requiere de cambios requiere de la transformación de seguir adelante de lo que ya iniciamos ahora si los legisladores dicen no pues no pero yo tengo la obligación antes de irme de decir está mal el Poder Judicial y propongo esto para que no me vayan a decir el día de mañana y ustedes ¿qué hicieron? ¿o por qué no lo propusiste? ya si se acepta o no se acepta ya eso es otra cosa ¿no por qué? si ella este según tengo entendido lo planteó en su campaña ¿o no lo planteó? sí 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 Gracias por ver el video.